Oye mi trompo Oye mi trompo bailó Luis Con mucho ritmo y con swing Chancho bailaba con Ana Tú dasta por la mañana Teresa con José Andrés El gato con Eleonora Charito bailó con Marla De lejos para no apretarla El grupo Mara se inventó Una nueva manera de sonar Véngase todos a disfrutar Lo que en todo cantamos aquí Prepárate a sacudir Regrese un poco para atrás Porque solo así no aprenderás El ritmo que traigo aquí Irving, esto es para ti Con sabor Repítelo ¡Ay! ¡Ay! Teresa con José Andrés El gato con Eleonora Charito bailó con Marla De lejos para no apretarla El grupo Mara se inventó Una nueva manera de sonar Véngase todos a disfrutar Lo que en todo cantamos aquí Prepárate a sacudir Regrese bombón para atrás Porque solo así no aprenderás El ritmo que traigo aquí ¡Ay! Porque solo así no aprenderás El ritmo que traigo El ritmo que traigo aquí no aprenderás